San Justo cumple un nuevo aniversario. Sus fundadores ya sembraban con esfuerzo y constancia la grandeza que hoy la caracteriza. Nuestra ciudad es parte de tu identidad, de los que la habitaron y de quienes estamos viviendo en ella. Somos conscientes de que el diálogo y la sinergia entre ciudad y campo dan cuenta de logros mutuos. En tiempos como el actual, la solidaridad es más necesaria que nunca. Por ello, renovamos el compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo de nuestra querida comunidad. ¡Felices 153 años!